Este es el primer encuentro que organiza la Dirección de Educación Secundaria para estudiantes de distintos colegios secundarios de la provincia en relación con el tema de Educación y Memoria. Educación y Memoria es una línea del Ministerio de Educación de la Nación que trabaja fundamentalmente para fortalecer el concepto de ciudadanía en una política inclusiva y que en este caso nos convoca el trabajo con tres ejes fundamentales que son holocausto, terrorismo de Estado y Malvinas. Para este primer encuentro hemos convocado a 15 colegios de toda la provincia de Salta, algunos de Capital, otros colegios del interior. Están participando Cafayate, La Caldera, Orán, Tartagal, Metam, Salvador Maza y tratamos de que el arco sea amplio. Están colegios secundarios y también VESPA, es decir, colegios secundarios para adultos. ¿De qué manera participan los estudiantes? ¿Participan de la realización de videos, de cortos? ¿Cómo están participando? Sí, en este primer momento nosotros estamos lanzando esta línea, que este es el lanzamiento y tiene fecha de finalización a fines del mes de noviembre. Este primer encuentro es para delinear políticas, para delinear distintas líneas de trabajo a fin de concretar la realización de cortos audiovisuales sobre algunas de estas tres temáticas, es decir, que la idea es involucrar no solamente estos contenidos conceptuales que acabamos de mencionar, sino también el uso de las TIC, es decir, de la tecnología de la información para que ellos puedan elaborar sus videos. ¿Cómo se los ve a los estudiantes? ¿Con entusiasmo participando, conociendo estas historias que fueron fundamentales y también importantes en la historia argentina? Sí, en primer momento hay que tener en cuenta que todos estos chicos nacieron aproximadamente en 1998, es decir, que ninguno de estos sucesos ellos los conocieron por ser contemporáneos a ellos. Y sin embargo, lo que nosotros sí valoramos mucho es que existe un redescubrir de lo que ocurrió tanto a nivel mundial con el tema del holocausto como a nivel nacional con el terrorismo de Estado y Malvinas y son temas que despiertan mucho interés en la medida en que todos los días leen en el diario noticias vinculadas a esta temática. Hoy entiendo que se está avanzando, ayer se sepultó a un desaparecido que finalmente fue reconocido, esta semana se concreta el juicio de Metán por delito de lesa humanidad, es decir, son noticias del pasado pero que permanentemente están presentes en la sociedad y despiertan su interés.